Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo para todos y sean bienvenidos a 5 ejercicios resueltos, fáciles y divertidos del tema de ecuaciones exponenciales Los ejercicios son fáciles y lo divertido lo pongo yo 1. Resuelva y te dan esta ecuación exponencial que tienes aquí Profesor, esto es muy pero muy parecido a lo que veníamos haciendo ya hace tiempo Claro, porque aquí estás mezclando lo que es la potenciación con el tema de ecuaciones Así que esto es bastante sencillo Profesor, profesor, ahí veo una multiplicación de bases iguales Sí, muy bien, muy bien, te felicito, eh Vienes practicando, vienes repasando, así que muy bien para ti Aquí mira, lo que tenemos que hacer es hacer que de un lado de la ecuación quede una base y del otro de la ecuación quede otra base y que las bases sean igualitas Y al final los exponentes los igualas, porque recuerda lo que decía la teoría Bases iguales, exponentes iguales Aquí chicos, ¿cuánto va a quedar? A ver, dígame Aquí cuánto va a quedar? 3 elevado a la cuánto 3 elevado a la suma 3 más 4, 7 7 más 5, 12 Ahí da, 12 Igual 3 elevado a la X Ahí aplicamos Bases iguales, exponentes iguales Si acá tienes 3, acá tienes 3 Igualito los exponentes van a ser Entonces, profe, la respuesta ¿cuánto sería? Sería X igual a Nada más ni nada menos que Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Es cierto Su vanidad no le deja entender Que en la pobreza se sabe querer Que esa, que esa, de verdad Ese es un temazo, de verdad Tu cárcel de los enanitos verdes 100% recomendado Dedícaselo, en serio X sería igual a 12 ¿Ya? Y de esa manera chicos, se hace este ejercicio La clavecita sería La A La A de avión La A de ala Para los enamorados La A de amor Pero para ti y para mí La A de amistad Qué sato Bien, y comentarles que El día de hoy estamos estrenando Nuevas canciones Sí, he renovado hoy las canciones En el USB Así que tenemos canciones variadas Un mix ahí interesante Y que nuestro personaje También del día de hoy De Dragon Ball Z Es otro personaje Personajes con la letra A De Dragon Ball Z ¿Quién te acuerdas? Claro, ¿no? Por ahí salen los androides El androide 17 El androide 18 ¿No? Por ejemplo Akira Se me viene el nombre No sé Qué más con la A Sea por ahí Pónganlo en los comentarios Sí Y si tu nombre también comienza con la A También ponlo en los comentarios Para ahí mandarte tu salud Ya Muy bien Vamos a seguir En la número 2 Resuelva 3 elevado a la quinta Multiplicado por 9 elevado al cuadrado Multiplicado por 27 elevado a la quinta Igual a 27X Mmm... Profesor Parece que 27 Es el que se va a repetir El que va a quedar al final ¿No? Parece Pero no El que va a quedar al final Es el más chiquitín ¿Quién es el más chiquitín De todos los que están aquí? Que curiosamente Todos tienen relación ¿No? Oh casualidad Profesor Todos son potencias de Muy bien Todos son potencias de 3 Entonces 3 Es el último que va a quedar Ya solo hay que convertirlo Nada más A ver por aquí Por aquí ¿Qué tengo? Tengo un 3 Elevado a la quinta Esto multiplicado con S9 Es lo mismo que decir Un 3 al cuadrado ¿No? Ese 9 es un 3 al cuadrado Y esto a su vez Está elevado al cuadrado ¿No? Así sería 9 Multiplícalo nada más Por 1 2 por 2 4 Lo que te daría Un 3 Elevado a la Cuarta Ahí está Multiplicado por S27 S27 También Nosotros lo conocemos No nos engañan S27 Ya te conocemos S27 Es un 3 3 elevado al cubo ¿No? Entonces sería 3 elevado al cubo Esto elevado a la Quinta Y el último ¿Cuánto te quedaría? ¿Te quedaría 3 elevado a la? Muy bien 3 elevado a la quinceava Ahí está Esto sería Igualito a 27 elevado a la X Pero otra vez A ese 27 Lo conocemos Ese 27 Sería un 3 elevado al cubo Y esto elevado a la X Ahí está Entonces nos quedaría Por aquí Por el otro lado Igual 3 elevado a la ¿Cuánto? Elevado a la 3X Ya está Si te das cuenta Es igualito Que el ejercicio anterior Lo que te queda aquí Ya es igualito Que el ejercicio anterior La diferencia Era que tenías Deje convertirlo Nada más Vamos entonces A resolverlo Porque esto es fácil ¿No? Elevado a cuánto? 15 más 4 19 Más 5 24 24 Igual a 3 Elevado a la 3X Ahí está 3 elevado a la 3X Aplicamos Aplicamos lo que nos dice La teoría Bases iguales Como van a ser Los exponentes Igualitos Entonces por aquí Tendríamos que El 24 Va a ser igual a 3X Ahora sí chicos Al ojo ¿Cuánto sale la clave? ¿Cuánto sale la respuesta? ¿X es igual a cuánto? Muy bien Toma tu like X es igual a 8 Como el chavo del 8 Muy bien Y ahí salía la clavecita Ahí salía la respuesta La clave sería la E La E del profesor Edinson Mira que bacán Igual comenta tu nombre Por favor Pon en los comentarios Cómo te llamas Y comienza con la E Sería chévere Personajes de Dragon Ball Con la E No se me viene Ahorita la cabeza No Sería bueno Muy bien Pónganle en los comentarios También personajes Con la E Vamos con la número 3 Interesante Profe 3x menos 1 Elevado a la cuarta Todo Igual a 16 Ay X más 1 Uy este temazo señores Porque te extraño Desde que Noviembre Cuando soñamos juntos Al querernos Siempre Me duele Este frío Noviembre Cuando las hojas Caen A morir Por siempre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Noviembre sin ti Es sentir que la Me dice llorando Que todo No, de verdad Quizás Y esa es mi canción De verdad Esa definitivamente Es mi canción Con todo Con todo Con todas las letras Porque Después se lo digo Antes de terminar el video Se lo digo Porque esa es mi canción Pero quédate con eso O ponle en los comentarios ¿Por qué crees que la canción Es ¿Por qué noviembre sin ti Es la canción del profe? A ver Ponle en los comentarios Muy bien Vamos con este ejercicio Donde tenemos 3x Menos 1 Elevado a la cuarta Pero este 16 Chicos Nosotros lo conocemos Este 16 No nos engaña Este 16 Profes Un 2 Elevado A la cuarta ¿No? Este 16 Es un 2 Elevado a la cuarta Entonces ahí ya sale Bueno Si ambos Están elevados A la cuarta Entonces Lo que está aquí 3x Menos 1 Tiene que ser igual A 2 ¿No? Así como bases iguales Exponentes iguales Ya Exponentes iguales Bases iguales Puedes utilizarlo al revés El orden de los factores No altera el producto Entonces profesor De aquí nos quedaría que 3x 3x Menos 1 Es igual a 2 Al ojo Yo sé que tú eres bravo Yo sé que tú eres brava Dime cuánto vale x Porque yo En el amor Quitemazo señores Que buen mix El día de hoy ¿Cuánto vale x? Muy bien X vale 1 Uc En quechua One En inglés Pero profesor La clave no hay 1 Cuidado Tranquilo A ti no te piden Que ahí es x A ti te están pidiendo Que ahí es Aquí está Mira X más 1 Ah ya profesor X más 1 ¿A cuánto sería igual x más 1? Sería igual a 2 Ahí da la clave ¿Cuál sería? La clavecita sería la A La A de avión La A de ala La A de amor Para los enamorados Pero para ti Y para mí Solo la A de amistad Uy ya Hablando de amor Hablando de amor Cuando tú te vas Soy un desierto Yo que me burlaba Del amor Y ya me Ya está Precisa la canción Ah para acompañar la clave Que precisa la canción Muy bien Vamos ahora sí Con la número 4 Sí Y aquí Ya se puso interesante La cuestión Aquí ya se puso interesante Mira Tienes 7 elevado Multiplicado por 7 A ver voy a ponerlo con Mira Tienes 7 elevado a la Multiplicado por 7 elevado a la Igual a 1 Profesor ¿Cómo vamos a hacer? Porque acá al otro lado Hay 1 No hay 7 En los ejercicios anteriores Siempre había un número ahí relacionado ¿No? Pero ahora tienes 1 ¿Cómo hacemos profesor? No tiene sentido el ejercicio Claro que sí tiene sentido el ejercicio ¿Te acuerdas tú de El exponente neutro? ¿Cuál era el exponente neutro? ¿Te acuerdas? Escribe en los comentarios y te regalo tu like ¿Cuál era el exponente neutro? Muy bien El exponente neutro era el 0 Y todo número elevado a la 0 ¿A cuánto es igual? Muy bien Todo número elevado a la 0 Es igual a 1 Entonces este 1 que está aquí realmente No es un 1 Este 1 que está aquí realmente es un 7 elevado a la 0 ¿La viste o no la viste? ¿Qué te pareció? No tenías que ahí pensarla No tenías que cranearla Y es que tampoco tan fácil te la iba a poner Recuerda que cada vez que aumentamos más el número de ejercicios ¿No? Mientras vas subiendo el número de ejercicios Se va a hacer un poquito más complicadito ¿No? Va a mezclar ahí lo que hemos visto en la teoría Yo sé que tú estás repasando Que estás practicando Así que vamos Vamos con todo Vamos con todo Si no la entendías Tranquilo No te preocupes Sigue practicando Sigue practicando Y va a llegar el momento en el que vas a dominar esto Y ya al toque la vas a sacar Te vas a dar cuenta de todo ¿No? Muy bien Entonces chicos Por este lado ¿Cuánto nos quedaría? Ya un poquito más rápido ¿No? Ya estamos avanzando más los ejercicios Ya hemos avanzado los temas también anteriores Entonces se puede hacer rápido 7 elevado a la ¿Cuánto? A ver, dictame Por ese lado Muy bien 7 elevado a la 3 X Menos 5 ¿Verdad? Ahí está Y esto sería igual a El 1 Pero que ahora se ha convertido en 7 elevado a la 0 Ahí está 7 elevado a la 0 Muy bien chicos Aplicar la teoría que venimos repitiendo de hace rato Bases iguales Exponentes Iguales Hablando de iguales Escucha la canción Pero bueno Ven y entregate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Que preciso No de verdad El día de hoy este mix ha estado Pero recontra Pero recontra Recontra Preciso Y buenazo Para Para nuestros ejercicios Que hemos estado Viendo aquí Ya muy bien Entonces igualamos 3x Menos 5 Igual a 0 Dime cuánto vale x Ya salió ¿no? x profesor Es igual a 5 Tercios Ahí está ¿Cuál sería la clavecita? La clavecita sería La b La b de Bueno Bonito Y barato Y para los enamorados La b de Beso ¿No? Aprovecho y para los que están enamorados Muy bien Aquí en este ejercicio Lo que tenías que darte cuenta Era que un 1 Siempre Pero siempre Puede ser Un número Elevado a la 0 ¿No? Un exponente neutro ¿Ya? Con eso ya te salía Este ejercicio Porque luego era Suma de bases iguales Exponentes de suma ¿No? Y bases iguales Exponentes iguales Ya te salía Al toque Ah y si tu nombre También comienza con la b Ponlo en los comentarios ¿No? Por ahí no sé Te llames Bernardo Te llames Algún nombre con la b No se me ocurre ahorita A ver Nombres de Dragon Ball Z Con la b Ball Dragon Ball No sé Bills ¿No? Bills ¿Qué más? No ya No se me ocurre ya Ponen en los comentarios Si se les recuerda Nombres de Dragon Ball Z Con la b ¿Ya? Vamos a la número 5 Resuelva Profesor Sospechosamente Parecido ¿No? A los que ya veníamos Resolviendo antes Porque tienes el 4 Y tienes el 2 Ya tú sabes Que por ahí el 4 y el 2 Están relacionados Este 4 No nos engaña Nosotros conocemos Ese 4 Ese 4 es lo mismo Que decir un 2 Elevado al cuadrado ¿No? Y esto Elevado a la N Más 3 N Más 3 Ahí está Y del otro lado Se queda igualito ¿No? 2 elevado a la 3 N Más Este 2 Multiplica al N Más 3 ¿Y cómo te quedaría? 2 elevado a la 2 N Más 6 ¿No? 2 N Más 6 Igualito a 2 Elevado a la 3 N Más 1 Ya chicos Aplica 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 Bases iguales ¿Cómo son los exponentes? Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti Cara luna de vacilos Por cierto Esa canción la sacamos Sábado pasado Hicimos un cover Ahí en el canal Lo puede buscar Ahí bien sata Ahí el cover Bases iguales Exponentes Iguales Entonces aquí nos quedaría Que 2 N Más 6 Es igual a 3 N ¿Cuánto vale N? Al ojo Así Rapidito Al toque ¿Cuánto vale N? Ayer Me llenaste De ilusión N Profesor Vale 5 El valor de N Es 5 Muy bien no es así Vamos a marcar nuestra clavecita La clavecita sería La D La D de dedo La D de dado Nombres con la D Daniel Daniela Desiree Denise No ya no se me ocurre Comenta si tu nombre Comienza con la D Para mandarte tus saludos Y de Dragon Ball Con la D Dragon De Dragon Ball ¿Qué más? Dende Dende Con la D Dende ¿Qué más? No ya no se me ocurre nada Muy bien chicos Entonces de esta manera Ya llegamos al final De los ejercicios Del día de hoy Del video del día de hoy Muchas gracias Por su atención Ha sido el profesor Edinson Janpazicuro Para todos ustedes Y la respuesta A la pregunta Que les había hecho ¿Por qué noviembre sin ti Es mi canción Con todas las letras? Es sencillo Mi cumpleaños Es en noviembre Así que Ya está Ahí les paso el dato El 13 de noviembre Es el cumpleaños Del profesor Edinson Janpazicuro Y para despedirnos Aquí con mi amigo Gohan del futuro Otro de mis personajes Favoritos De Dragon Ball Les mando Un fuerte abrazo Para todos Cuídense mucho Sean felices No renieguen Pásenla bien Disfruten la vida Porque no hay Nada más bonito Que ser feliz Nos vemos En la próxima Cuídense mucho Chao Qué buena canción La felicidad De Gonguana Para toda mi vida Tú eres la razón Las matemáticas Son la razón